frente al barrio en Giron Santander Giron Santander frente al barrio primero de mayo siendo hoy lunes lunes 12 de agosto del 2024 y son las 7 y 6 de la noche señores queda en flagancia y evidenciado que reguladores prestando el servicio de agente de tránsito ahí quedó en flagancia y evidenciado que un regulador haciendo 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 la función de tránsito terrible terrible esto es lo que está pasando en Giron queda completamente evidenciado mire estamos pidiendo las autoridades de control y vigilancia que se le haga una captura a esos presuntamente agentes de tránsito se le hace una captura a esos presuntamente agentes de tránsito porque son contratistas señores ellos son contratistas ustedes como la policía presente por medio de la policía judicial les estoy pidiendo claro señor se puede identificar ustedes no señor esas prendas se pueden hacer en cualquier lado en cualquier lado se puede hacer permíteme no señor artículo 35 párrafo 4 de la ley 1801 no señor no señor bajo qué argumento bajo qué argumento dígame dígame pero dígame no me toque 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 por qué comprendo por qué comprendo porque se está 마무�riando y que ese es procedimiento requerimiento eso es procedimiento requerimiento eso es procedimiento requerimiento no señor no señor y porque tan identificar ustedes porque esas prendas esas prendas se pueden utilizar esas prendas de propiedad señor espérese que argumento dígame la ley no me toque no me toque no me toque no me toque venga No me toque No me toque, venga Venga, venga Suélteme Suélteme Pero suélteme Pero suélteme Pero suélteme Señor, suélteme Señor, suélteme Yo me he requisado Pero suélteme No me toque No me toques, no me toques Miren que salen puestos Miren que está pegando Miren que está pegando Miren que está pegando Miren que le puso una patada Miren que le puso una patada, ¿qué pasa? Somos líderes sociales Venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya se le pidió la intervención Que cauturen a estos presuntos agentes Cauturen a estos presuntos agentes Porque ellos están por prestación de un servicio Ellos están por prestación de un servicio Están por prestación de un servicio Prestación de un servicio Ellos no son autoridades de tránsito No señor, no señor No señor, no señor Mañana tenemos mesa de trabajo Y le vamos a exponer esto A la personería No, no me interrumpa Por favor La patada no se ría La patada que me dio el señor agente Bueno, derechos humanos Por favor, autúen Capitán Janet Aquí hay que Que frente a sus narices Está cometiendo un delito La corrupción Operen como policías Como dijo el general hoy Por las noticias Operen Operen como policías Sean garantes De los derechos humanos Y fundamentales Operen Requisen Requisen los comparendos Estos señores Presuntos agentes Que son particulares Su carnet Su carnet Su carnet Su carnet Su carnet que lo identifica Procedimiento ¿No son adorados Dramando? ¿Pero no deben ser apoyados En la labor que realizan ¿Pero no están en el periodista? Ah, es periodista Ah, se le prestan los periodistas Usted es un servidor público Es un empleado del pueblo Un empleado del pueblo Un empleado del pueblo Un empleado Usted es un servidor público Toca que renuncie Renuncie, señor Procedan A hacerle Un arresto a esos Mira Procedan Una corrupción Una informada Completamente En Girón Y todavía La policía Se presta Haciendo servidores públicos ¿Ah? Empleados del pueblo Ojo que me duele Hay una patada Que me tiró ¿Ah?